Cerca de 10 veredas del municipio de Nariño permanecieron incomunicadas por espacio de dos días a raíz de los deslizamientos de tierra presentados en su malla vial terciaria. Muy afectada resultó la movilidad hacia el corregimiento Puerto Benos y algunas veredas del municipio de Nariño, luego de que varios derrumbes taponaran las carreteras y caminos por las que los campesinos se movilizaban, los mismos que fueron retirados luego de dos días de trabajo. El primer caso ocurrió en la vía que comunica hacia el corregimiento Puerto Benos cerca del puente de San Pedro, donde piedras, palos y tierra obstruyeron la movilidad. En este mismo corregimiento, una nueva creciente destruyó una de las casas que había sido evacuada en febrero tras una avalancha. La vía hacia las veredas Quebrada Negra y el Piñal también quedó afectada. Asimismo, en la carretera que lleva de la zona urbana de Nariño hacia el centro zonal, el Carmelo, conformado por varias veredas, otro derrumbe tuvo incomunicados a sus pobladores. El alcalde de Nariño, Carlos Arturo Marín, dijo, primero enviamos la maquinaria al derrumbe de Puerto Benos y luego hicimos lo mismo con el caso del Carmelo. Lo más importante es que no hubo personas lesionadas ni daños que lamentar y que ya todas las vías están despejadas de derrumbes. Gracias. Gracias.